En este momento nos encontramos haciendo la limpieza de lo que es el canal Cruceles, justamente lo que es vías y cruceles. Nosotros comenzamos hace aproximadamente 20 días en lo que es el canal Necochea, con la limpieza de todo lo que es el canal Necochea a partir de la calle El Trébol hasta Cruceles justamente, y bueno, ahora continuamos por lo que es el canal Cruceles. Nosotros estamos retirando aproximadamente por día alrededor de 50 metros cúbicos de residuos. Hemos encontrado partes que están mucho más cuidadas que antes, que eso es para recalcar, porque entendemos que los vecinos están cambiando un poco sus costumbres y no están arrojando residuos dentro de lo que es el margen del canal, pero bueno, sí, nos encontramos todavía con lugares donde sacamos residuos domiciliarios, residuos voluminosos como cubiertas, hemos sacado lavarropa. La idea es obviamente que el vecino tome conciencia de que esto es un desagüe pluvial y que cuando llueve la ciudad desagua justamente por este tipo de canales, ¿no es cierto? En este año nosotros lo limpiamos en finales de diciembre y primeros días de enero, y ahora estamos obviamente de nuevo realizando la limpieza, porque bueno, así lo demanda el tema también tanto de la vegetación que crece junto al canal, así que estamos haciendo las limpiezas para que obviamente el agua drene en caso de que haya una lluvia pronunciada. En el canal de Rode nosotros venimos trabajando ya hace alrededor de un mes con la limpieza de las cámaras desarenadoras del Rode, y ahora estamos haciendo la limpieza específica de lo que sería la parte entubada, para obviamente también en busca de que si hay alguna lluvia pronunciada, nosotros podamos derivar el agua hacia ese canal y el canal funcione correctamente y no suframos inundaciones en diferentes puntos de la ciudad. Hace ya varios días que venimos trabajando, esta semana nos toca, hoy es el primer día de la semana que trabajamos en este lugar, en la primera cámara desarenadora en Rode y Mateu, y nos va a llevar seguramente toda la semana, de aquí en adelante, digamos hasta el viernes, seguramente trabajos en el sector.